Amigos, continuamos en la revista y contarles que la semana pasada presentamos a través de una nota, una denuncia policial, video que se ha vuelto viral el último fin de semana. Por favor, no quiero luces, por favor. Porque la primera vez que le agarró me hizo esto, la primera vez se la perdoné, lo saqué afuera, él se salió y ahorita él está vivo, no tiene por qué ser los muertos, se hace los muertos, se está respirando, o sea, no hay que ver. ¿Con qué daría? Ya agarré, solo lo pegué, a puñetas, o sea, no, ni madre que tengo anillo, no hay que ver. Está con nosotros en la revista la protagonista de esta frase que se ha vuelto viral en los últimos días. ¿Viral? ¡No hay que ver! Muy buenos días, señorita. Primero, no quiero luces. No, no podemos hacer nada, necesitamos luces para el estudio. Es como una resaca de mierda, no quiero luces. Ok, cuéntenos, por favor, qué pasó, porque usted le está acusando de haber herido a un joven. ¿Ah, cuál herido? Yo le pegué, él saqué su puta. Entonces, él vino, primero me tocó. De ahí me murió una... No, no, no. Yo le dije, ¡sáqueme! Y yo dije, ahora vamos a ver, le dije, ¿por qué viene y me toca? Porque yo, él viene de una mujer, todos venimos una mujer y que yo no respeta la mujer. Porque él tiene que respetar la mujer, porque... ...todo a ver si los rojos le dan miedo, mismo. Es que ya hacemos esto, yo no le hice nada. Yo le dije, vamos a dar los puñetes, entonces, pues le dije. MI HIJO LE DI PARA SU... TENGO ANILLO, NO TENGO ANILLO YO, YO LE DI CON LA MANOPLA, PORQUE MI PRIMO MI PRIMO ES EL QUE MANIBULÓ AL OTRO CHICO, ENTONCES ME DIO LA MANOPLA Y YO LE DI DI CON LA MANOPLA Y YO LE DI CON LA BOTELLA. NO LE DI CON UNA BOTELLA. NO LE DI CON UNA BOTELLA. NAS QUE VER, YO LE MANOPLA. Y EL CAYÓ Y NACÉ EL MUERTO. ¿POR QUÉ FUE LA PELEA? PORQUE EL PRIMERO ME TOCÓ AQUÍ Y CERRÓ LA PUERTA DE LA CALA PORQUE YO QUÉ NO QUIERE, Y EL SE HACE EL MUERTO Y NACÉ, OYE, SE HACE EL MUERTO. Y YO LE DI DIGO, ¿CÓMO EL SEGUNDO AGUINALO? EL SEGUNDO AGUINALO NO LO VAN A PAGAR. ME DIJO, NACÉMELA. ESPERA. Y ESTE SE HACE EL MUERTO CUANDO NO ESTÁ EL MUERTO. NO, PERO ESPERA SE ESTÁ MOVIENDO. ESTE ESTÁ MUERTO, PERO ÉL NO ESTÁ MUERTO, ESTE ESTÁ MUERTO, MIRA, MIRA, SE HACE EL MUERTO. SE HACE EL MUERTO CUANDO NACÉMELA. SEÑOR, SEÑOR, ¿Usted ESTÁ BIEN? SEÑOR, A VER, UN SEGUNDO. POR FAVOR. YA ESTÁ. SEÑOR, UN MOMENTO, YA Usted ESTUVO SU TIEMPO. ¿NO PUEDE RELATAR CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS, POR FAVOR? ESTAMOS JUSTAMENTE AHÍ POR LA ROCA Y CORONADO. Y YO LE DIJE JUSTAMENTE AL PERSONAJE, A LA SEÑORITA, DIJE, VAMOS A IRNOS A BEBER. LE DIJE, PERO VAMOS A BEBER COMO YO QUIERO, LE DIJE. Y, JUSTAMENTE, LA SEÑORITA ME DICE, OK, DAME ENTRE 60 Y 80 PESOS LA HORA, ME DICE. Y, Y YO ESTABA CON MI BOTELLA Y, Y VOLÓ. Y, Y YO VOLÉ DE ELLA, PERO VOLÉ ACÁ POR, ACÁ POR LA ARBOLADA. Y, LA BOTELLA SE REVENTÓ TODITO, SACÓ LA PUTA. Y, YO ESPERO QUE ESTÉ BIEN Y, Y VOLÓ. Y ELLA ME DIGÓ, AH, NO QUIERO RISA. NO, PERO... NO TE RÍAS, NO QUIERO. PORQUE ESTÁ, ES QUE ESTÁ LLORANDO. QUE LLORES, ES EL MARICÓN QUE ME PEGÓ, PERO YO NO ME VA A DEJAR, PORQUE A MÍ NO ME PUEDE TOCAR, PORQUE ÉL VIERON A LA MUJERA Y TODOS VOLÓ. NO QUIERO. ESO ES LO QUE... PERO USTED VOLVERÍA. ESPERA, USTED VOLVERÍA. SEÑOR, PERO MIENTRAS LLEGA LA AMBULANCIA, PORQUE LO HABÍA HERIDO, USTED VOLVERÍA A SALIR CON ELLA? ¿DE QUÉ MANERA PUEDE SER? ¿DE QUÉ MANERA PUEDE SER? NO SÉ, USTED EXPLÍQUEME, ES QUE NO ESTOY ENTENDIENDO. ¿VOLVERÍA A SALIR CON ELLA? PUEDE SER, SÍ. Y USTED NO, USTED ME HACE CEÑO AL DEDO, QUE NO. NO, YO NO VA A SALIR MÁS CON EL. ¿POR QUÉ? YO ESTOY CON EL PRODUCTOR DE ESTE PROGRAMA, PORQUE ÉL ME DIJO QUE ME SALTA COMO UNA MUGUER. AH, MUY BIEN. PORQUE ÉL ME DIJO, NADA QUE VER. YO LE DIJO, ¿CUÁNTO? PORQUE VOS ES UNA ROCOLERA. ME DIJO, YO NO SÉ ROCOLERA. ES DIFERENTE. YO SÉ CARA OQUERA. ES DIFERENTE, ES MÁS NIVEL. PORQUE CON ROCOLA ES NADA QUE VER. Y LO VEMOS EN EL REPASO DE FRENTE. AH, YA. OK, AHORA FÍJASE SI ÉL ESTÁ VIVO O NO. AHORA FÍJASE SI ÉL MUERTO CON ROCOL. TENEMOS MÁS EN LA REVISTA, POR FAVOR. BUEN HUMOR EN LA REVISTA ESTE LUNES 17 DE OCTURIBRE. SIGA CON NOSOTROS, SOMOS LA REVISTA.